¡Vamos, guys! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eh! ¿Ya la habéis marcado acá, refe? ¡Lluís! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Buena, Brian! ¡Esa patada! ¡Attrás, Martín! ¡Es la distancia! ¡Peda distancia! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Bravo! ¡Presure! 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 ¡Chelsea, chelsea, chelsea! ¡Chelsea, chelsea, chelsea! ¡Chelsea, chelsea, chelsea, chelsea! ¡Chelsea, chelsea, chelsea, chelsea! ¡Chelsea, chelsea, chelsea! ¡Chelsea, chelsea, chelsea! ¡Chelsea, chelsea, chelsea! ¡Chelsea, chelsea! ¡Chelsea, chelsea, chelsea! ¡Es out! ¡Es out! ¡Es out! ¡Es out! ¡Es already out!